Hola, hola amiguitos, bienvenidos a nuestro pan cotidiano. Nos alegra mucho compartir con ustedes cada día un nuevo devocional y claro, responder a grandes y pequeñas preguntas. La pregunta para hoy dice, ¿qué significa empatizar? Wow, amiguitos, ustedes saben que antes de responder a la pregunta siempre vamos a la palabra de Dios y el versículo para hoy se encuentra en Filipenses capítulo 1 versículo 5, así que juntos con su biblia vamos a leer. Por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Ahora sí, amiguitos, después de haber leído este versículo, vamos nosotros a responder a la pregunta de ¿qué significa empatizar? ¿saben? Empatizar es la capacidad de comprender a otra persona y ponerse en su lugar. Hay un dicho que ilustra este concepto, ponerse en los zapatos del otro. Al pueblo de Israel le parecía que el profeta Jeremías hacía todo lo contrario a lo que ellos querían escuchar. En realidad él estaba obedeciendo la voz de Dios, pero el rey Sedequías no quería escuchar la verdad. Así que en vez de escuchar a Jeremías envió a unos hombres a que lo echaran en una cisterna o un pozo. Afortunadamente, Ebekmelec había escuchado a dónde lo habían llevado. Entonces solicitó permiso al rey para sacarlo y el rey reaccionó y dio permiso para que este etíope actuara rápido y sacara a Jeremías de ese pozo frío y oscuro. Qué bueno es encontrar personas que están atentas al sufrimiento de los demás y que se dan cuenta y actúan con mucha rapidez. La Biblia dice por ustedes que sean hechos solidarios con la causa del evangelio desde el primer día hasta hoy. ¿Me gustaría siempre ayudar a los demás por amor a Jesús? Yo sé que sí, amiguito y amiguita. Así que te dejo para hoy Jeremías capítulo 38, versículos desde el 6 hasta el 14. Esto es para estudiar, meditar y compartir la palabra de Dios. El desafío para hoy dice, prepara con tu familia ropa o alimentos que puedas regalar a alguien que lo necesite. Dáselo con una amplia sonrisa y dibuja un alimento o prenda de vestir en tu cuadernito de desafíos y así tú vas a recordar lo que está pendiente por hacer, ¿verdad? Podrá ayudar a alguien que esté en necesidad y estamos felices porque esto nos deja una gran lección, una lección de empatía y solidaridad. Recuerden, empatizar, ponerse en los zapatos del otro. Así que, amiguitos, en este momento vamos a dar gracias a Dios porque Él nos está haciendo un llamado especial para poder estar alertas al sufrimiento de los demás y poder actuar con rapidez en auxilio y en ayuda. Así que junten sus manitas, cierren sus ojitos para hablar con Dios. Mi Padre Celestial, muchísimas gracias te damos, Señor, porque hoy hemos aprendido el significado de empatizar. Quizá muchas veces hemos pasado por alto el dolor y el sufrimiento de nuestro prójimo y pedimos perdón, Señor, porque no hemos sido personas empáticas y personas que actúen con rapidez para ayudar a los demás. Señor, acudimos a ti por ayuda, por dirección, Señor, para que tú nos muestres siempre a la persona que está en necesidad y que nosotros podamos dar lo mejor de sí para poder llevar tu mensaje de salvación a muchos hogares donde no se encuentran con la luz que tú nos has dado. Acompáñanos en este día en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amiguitos. Recuerden compartir este mensaje y pedir al Señor que nos ayude a empatizar con los demás. Hasta pronto y muchas, muchas bendiciones. Amén. 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 Amén.